¿Tú no querés ver que hay algo que tiene este tío por el que todas las mujeres que se pelean con él siempre le echan la culpa a otras mujeres? Nunca es él. ¡Nunca es él! De la propia convivencia. Se le avisó por todas partes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Hoy en las mañanas de Federico Jiménez Los Santos han desvelado el motivo de la ruptura entre Antónodaví, Flores y Marta Riesco. Todo lo que han dicho lo vamos a ir desgranando trozo a trozo para que os enteréis bien de lo que ha podido pasar entre Antónodaví, Flores y Marta Riesco, que ya sabéis la información que dimos aquí, que al final a ver cómo queda todo, porque todo hay que decirlo. Y bueno, os aseguro que no os va a dejar indiferente a nadie. Escuchar el vídeo hasta el final, no por nada, suscríbete si no estás suscrito a este canal. Vamos a ir a escuchar trozo a trozo lo que se ha desvelado hoy en la mañana de Federico Jiménez y vais a alucinar. ¡Empezamos! Mira, yo creo que está en cierta manera haciendo lo mismo que en su día ocurrió con Olga Moreno. Cuando después de todo la docu-serie y toda esta historia rompen Antónodaví y Olga, muchos esperaban, pues como los buitres que están así, ¿no? Ahora has hecho que Olga empezara a alargar lo más grande y entonces ya tenían razón y ya todo el mundo aplaudía y todo esto estaban esperando, bueno, pues saborear la victoria. Y Olga Moreno, que fijaros que encima la deja, la engaña con Marta Riesco, pasa todo lo que pasa. O sea, que podía ser una mujer despechada, bien despechadita, pues a pesar del dolor interno y que se queda con los hijos, pues ella también hizo este mismo tipo de declaración. Lo nuestro no ha funcionado, pero es un padrazo, no tengo ninguna palabra mala para él, otra cosa es como pareja me haya fallado. Pero no era el perfil que estaban esperando, pues todos los buitres. Bueno, es que claro. Bueno, en este trozo está haciendo referencia a los buitres fucsias, que estaban esperando que Marta Riesco, bueno, pues hiciera de algún tipo de declaración contra Antónodaví Flores, esto, lo otro, tal. Y bueno, pues le ha salido el tiro por la culata. Ahora vamos a ver los motivos, ¿no?, de la separación de Antónodaví y de Marta. Bueno, la marea fucsia tiene que estar que trina, porque eso es lo que esperaban ellos, pero le ha salido el tiro por la culata, porque esperaban que Marta Riesco hiciera algún tipo de declaración contra Antónodaví Flores, pero ha sido al revés. Ha salido a dar la cara por Antónodaví Flores, pero ojo a la bomba. Rabieta de... Pero tú no crees que hay algo que tiene este tío por el que todas las mujeres que se pelean con él, siempre le echan la culpa a otras mujeres. Nunca es él. Nunca es él. Pero es que aquí es igual. Dice, bueno, realmente se tiene un don. Dice que había un autobús y todo. Acuérdate. Bueno, un autobús y alza. Está claro que en el tema de Marta no creo que haya sido un tema de autobús. Porque todavía estamos en el momento de la pasión. Yo creo más que ha sido algo de la propia convivencia. Ella, al no tener trabajo, pasa mucho más tiempo en Málaga. Y claro, no es lo mismo verte tres días cada diez que verte 24 horas de siete. Y hacer vida de familia, porque los niños viven con él. Yo creo que lo que les gastan son las redes. Las redes te ponen continuamente ante una serie de expectativas que no puedes cumplir. ¿Cómo vas a encontrar trabajo de un día para otro? Y cosas así que ella no ha entendido. Y yo creo que es una persona muy inestable. Que se ha encontrado en una situación malísima. Y que curiosamente, en el momento de echarse a perder por completo, pues no. Se ha salvado. Porque era la ocasión. Bueno, aquí están hablando, aparte de Federico Jiménez Los Santos, lo que dice. Que bueno, por un lado dice, yo no sé lo que le pasa a este tío. Entiendo que se refiere a Antonio David Flores. Que cada vez que rompe con una mujer, la culpa la tiene ella, él no. Pero aparte de eso, están hablando de la inestabilidad, de Marta Riesgo. Que por lo que se ve, y lo están diciendo periodistas, no he sido yo, ni lo digo yo. Ella no ha sabido asimilar todo esto. No ha sabido compaginar. Haberse hecho novia de Antonio David Flores. Con toda esta polémica familiar. Pero hay más. A mí, lo que me hace gracia es que parece que es que no le ha pasado nada. O sea, no tiene una ojera, no tiene una lágrima. Bueno, pero ya puede, hasta el colorete que sale es el filtro. Ya, ya, pero es que no saca otra cosa. Ya, bueno. Oye, con lo bien que queda una ojera. Tú fíjate a Olga Moreno qué bien le quedan esas ojeras. Sí, porque no lleva esos filtros. Tú, a cualquiera que le preguntes sobre la imagen actualmente de Marta Riesgo, por lo que ella ha publicado en sus redes sociales, ¿quién te dice a ti que esa mujer lo está pasando más? Si se le ve feliz de lo lindo. O sea, entonces, al final, ¿en qué quedamos con todo esto? Pero no os perdáis, porque ahora vienen los verdaderos motivos de la ruptura entre Antonio David y Marta. A ver, hoy es el cumpleaños de Antonio David Flores. Se supone que lo va a celebrar en Málaga con sus hijos y que en algún momento saldrá a la calle él, que se oculta bastante, con los tres. Se han rumoreado muchas cosas. Una de ellas es que pretendía hacer un cumpleaños a Antonio David y que Rocío Flores le habría dicho, papá, no la invites. Parece ser que ese extremo es mentira. Parece ser que lo que le ha dicho Rocío Flores a su padre es, papá, sácanos de la ecuación. O sea, todas las historias que tengáis Marta y tú, sacándonos de... Pero si hay un cumpleaños que estuvieron juntas. ¿Por qué tienen que celebrar los cumpleaños? Eso es, lo primero. Y lo segundo, ¿se acordáis de unas imágenes que se tomaron hace relativamente poco en las que salía al escenario Rocío Flores a presentar un premio, a recoger un premio y Marta empezaba a gritar, hijastra, te quiero, mira a mi hijastra, qué orgullosa estoy. Parece ser que eso a Rocío Flores le hizo venirse abajo y decir, oye ya, yo no quiero llamar la atención de esta manera porque es verdad que ella está intentando encauzar su profesión. Es que es un poco que eso. Es que, como diría el clásico, es que... Es que... Vamos. De todas maneras algo pasa en la convivencia porque días antes de que esto ocurriera un amigo mío se los encontró en Málaga porque ella, lo que decíamos antes, al no trabajar pues se ha instalado, o se había instalado con Antonio David en Málaga y se los encontró pues días previos a la Semana Santa o no, a posterior y la vio, vio la pareja con el hijo de él, los tres, porque él vive con su hijo y Marta también, y entonces estaban los tres paseando por Málaga en, vamos, en feliz armonía, o sea que no había nada extraño. Porque la hija vive con su novio. Yo creo que es un tema de convivencia y seguramente de... Tiene lógica. Ella tiene salidas, salidas, yo no quiero decir brotes porque es una expresión más técnica, pero ella tiene, pum, o sea, picos, exacto, que queda más fino. Lo sabemos, ella está en tratamiento. Yo creo que estar en tratamiento y estar en las redes sociales es incompatible. Pues resumiendo el vídeo parece ser que algo ha pasado entre la convivencia de Antonio David Flores y Marta Riesco. Sabéis que Marta Riesco es una persona impulsiva, que tal vez lo haga sin maldad, yo no voy a entrar ahí, que suelta lo que piensa en el momento. Antonio David Flores es todo lo contrario, una persona más reservada, que no le gusta en estos momentos que estamos estar en polémica de prensa. Y bueno, pues todo esto de verdad parece ser que ha sido un problema de convivencia. Porque Antonio David Flores es el sol y Marta Riesco, la luna, como diríamos, no por hacer una comparación. Opinad, ¿qué opináis vosotros? Dejadme vuestros comentarios, suscríbete si no estás suscrito y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.